The King of Gay Vivo cantándole a la mano Escucha, escucha, escucha Chauwe, 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 chauwe Chauwe Mía también sin canción Te lo quiero de tus besos Me es tan simple tu boca Los que me tenían preso Ya no son los que me alocan Ya me aburrí de tus celos Y de esa mente de loca Que si salgo pa' la calle Es porque voy a estar con otra Yo te amo No niego que te amo Pero tú no me supiste amar Por tu culpa llego al final De esta historia Pero he hecho el bordo de mi memoria Ya no te niego que dueles La verdad Pero ese espacio va hacia mi cama Tu estás despedido Buscando la salida Otro perro con ese hueso Ya no quiero tu beso De tu beso ya estaba preso Pero ese profundo de esos Hasta que por fin te olvides Y yo te amo Y yo te amo Pero ese espacio va hacia mi cama Tu estás despedido Y yo te amo 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 Pero tú no me supiste amar Con tu culpa llego al final Y yo te amo 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 Y yo me supiste amar Y tu culpa llego al final ¡Suscríbete!